Hola, ¿cómo están? Soy Lilian Ibañez, soy creadora de Consentido Coaching y voy a estar con ustedes en el espacio público hablando sobre el nuevo liderazgo que surge en esta crisis a partir del COVID-19. Hay muchas personas actualmente en su trabajo que están sufriendo una gran crisis y esa crisis se debe a que están tomando decisiones en forma muy acelerada que no es el modo en el que suelen hacerlo, que tienen que gestionar equipos en forma remota muchos de ellos se encuentran desolados, tienen que tomar decisiones que saben que tienen un impacto enorme en su equipo, en la gente, tienen que atravesar esta crisis mundial, esta pandemia y esta recesión económica y básicamente se encuentran agitando dos emociones, el miedo y la angustia. A partir de esta situación está surgiendo un nuevo modelo de liderazgo, un nuevo modelo de líder que está basado en diferentes valores distintos de los que estábamos acostumbrados y esos valores tienen que ver con el respeto, tienen que ver con la igualdad, tienen que ver con la humanidad y básicamente la idea es ir hacia este nuevo modelo de liderazgo que tiene las siguientes características son líderes que gestionan sus emociones, entonces pueden transformar este miedo y esta angustia iniciales en confianza y seguridad para sus equipos, son líderes que toman mejores decisiones ya está probado que el sálvese quien pueda no va más, de ahora en adelante es nos salvamos entre todos y también son líderes que construyen vínculos a partir del compromiso y eso hace que los equipos formados desde ese lugar sean más duraderos y confiables Soy Liliana Ibáñez, soy creadora de Consentido Coaching y los espero en la próxima edición de Espacio Público ¡Gracias por ver el video!